Este es el informe del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar titulado Adolescentes, Jóvenes y Delitos. Elementos para la comprensión de la delincuencia juvenil en Colombia. Vamos a dividir este informe en dos partes. Una es la lectura que hacen los líderes de políticas de derecha, lo que aquí llamamos actualmente oposición. Y la otra es la misma lectura, pero desde la perspectiva de las políticas del gobierno. Ahora bien, vamos a irnos a los datos del DANE sobre la población joven en el país. Allí se estimaba que para 2016 había un total de 12 millones de jóvenes y según la Subdirección de Responsabilidad Penal para Adolescentes del ICBF, desde el 2007 hasta el 2014 habían ingresado a las cárceles del país 172.530 jóvenes, en su mayoría del sexo masculino, con un 88,4% del total. En esta tabla podemos observar que desde de 2007 a 2014, la población de jóvenes de 14 a 17 años que ingresaron al sistema de responsabilidad penal para adolescentes se multiplicó por 7. Los delitos más cometidos por esta población son el hurto, el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y las lesiones personales. Y el número de jóvenes recluidos de 18 a 28 años de edad representa un 37,8% del total de la población. 93% son de sexo masculino y el 6,3% son del femenino. De 2005 a 2015 la cifra pasó de 5 a 15.094 jóvenes recluidos. Tanto hombres como mujeres tienden a ser encarcelados alrededor de los 20 y los 24 años de edad, según cifras del INPEC. Hasta aquí llegan los datos en los que se basan las políticas de derecha para tratar de detener el fenómeno. Nos referimos a que muchas de sus políticas equiparan que a mayor número de personas encarceladas hay mayor seguridad o bienestar para la población. Podemos verlo con modelos como el de Bukele y su megacárcel o el de Uribe y la entrega de resultados por parte de las tropas que muchos sabemos cómo terminó. Por otro lado la perspectiva del gobierno intenta ir más allá de estas cifras y es que cuando se encarcela a un individuo no se disminuye la criminalidad porque no se ataca la causa sino que se aprisiona la consecuencia. Tomemos en cuenta que la población en las cárceles ha aumentado un 141% desde el 2000 pero las cifras de criminalidad no se han reducido. Esto indica que lo que hay en el país es un círculo vicioso en el que llevan a la cárcel a los delincuentes pero no se ataca las razones del por qué un joven llega a ser delincuente. Volvamos al informe del observatorio del ICBF y aunque ya leímos el título queremos que esta vez lo hagamos de nuevo. Elementos para la comprensión de la delincuencia juvenil en Colombia. Es decir que este informe nos obliga no sólo a mirar cifras sino a intentar comprender el fenómeno de la delincuencia juvenil. Comprensión que sólo vemos impresa en las políticas del gobierno actual. Pronto miraremos por qué. El estudio arrojó que la cantidad de jóvenes hombres fueron condenados mayormente por delitos de tráfico de estupefacientes y hurto y cuando hacemos una mirada mucho más profunda entendemos que hay elementos que entran en juego como la exclusión y la vulnerabilidad económica. Principalmente la falta de ingresos de sus familias y ellos mismos que a la vez se asocia a la falta de oportunidades en el ámbito laboral que además se agrava por la existencia de entornos delictivos o lo que se conoce como cultura de la ilegalidad. Los jóvenes tienen mayor probabilidad de saltarse las normas sociales y jurídicas sin contar con que el contexto familiar es uno de los factores más determinantes para explicar la conducta de los jóvenes. En las poblaciones encarceladas prevalece el abandono de los padres, las dificultades económicas de la familia, una familia extensa que es mucho más difícil de mantener, la violencia intrafamiliar, familias con antecedentes delictivos que lleva a que incluso no desarrollen habilidades sociales para establecer relaciones sanas con sus pares y sus parejas con quienes en algunos casos tienen hijos y el ciclo continúa. Leamos textualmente estos testimonios de dos jóvenes encarcelados pues mi historia es como la de cualquier otro. Cuando yo tenía como 6 años yo creo que a raíz de eso soy la persona que soy ahorita. Mi mamá murió, mi mamá se quitó la vida desgraciadamente, se suicidó y pues cuando ella murió mi papá estaba preso pagando una condena larga y yo me quedé con mi abuela y en el transcurso de unos años yo no era una persona juiciosa y ya salió mi papá, ya yo me fui con él, me llevo con él, entonces mi papá era un delincuente pues aún es un delincuente, ahorita está preso también. Otro joven comentó cuando a mí me criaron a mí me daban era pata, a mí me partían era un palo en la cabeza y de una, así no se puede hacer eso y tan. Entonces me fui. Un factor más es el contexto educativo pues el agrado por el estudio es elemental para prevenir conductas delictivas, pero en las poblaciones de jóvenes encarcelados predomina la decepción a temprana edad y la falta de acceso a la misma. La mayoría no terminaron el bachillerato e incluso la primaria. En resumen, en esta tabla se identifican los factores asociados a la comisión de delitos en jóvenes hombres del país. En el nivel macro se encuentra la exclusión en el que se incluyen la falta de empleo, de oportunidades, la pobreza y la cultura de la ilegalidad, así como el nivel meso, en el que tiene que ver el contexto en el que crece el adolescente. Con la población femenina sucede lo mismo, solo que se incluye el fenómeno del embarazo a temprana edad y los embarazos sucesivos. Hasta aquí tenemos las dos perspectivas, ver a las poblaciones como cifras o comprender el fenómeno social desde el contexto del individuo. Así que preguntamos, ¿es más factible seguir construyendo cárceles o prevenir que los adolescentes y jóvenes vayan a estas mismas? Pues el gobierno nacional publicó un borrador del programa Jóvenes en Paz encaminado a jóvenes rurales, víctimas de explotación sexual, jóvenes afectados por la violencia y el conflicto, jóvenes marginados y excluidos, proyecto con el que se busca apoyar a sus beneficiarios económicamente. Según el borrador, no harían parte del programa quienes tengan órdenes de captura o cualquier sanción judicial y solo se otorgará a quienes cumplan requisitos como tener un certificado de matrícula y asistencia por periodo académico en educación básica, media y superior. La senadora Paloma Valencia no estuvo de acuerdo y criticó el proyecto. Gobierno gastará 1,2 billones de pesos para jóvenes que dejen de matar. Habrá que presentar certificado de defunción de la víctima asesinada o vale la declaración de culpabilidad del homicidio. Si el homicidio no ha sido judicializado, se le concede también impunidad. ¿Qué pasa con la obligación de la denuncia? La primera en responderle fue Mafe Carrascal. Mienten descaradamente. No tiene nada que ver con plata por no matar, sino con dar oportunidades para prevenir la delincuencia. Son jóvenes que usarán ese dinero en consumo, lo cual también mueve la economía. Consumo que mejorará su calidad de vida y la de sus familias y les permitirá con más libertad decidir y construir su proyecto de vida sin caer en manos inescrupulosas de redes delincuenciales. En Bogotá ya lo hicimos con jóvenes en paz y funcionó. Incluso los motivó a estudiar. Es muy fácil entender. Senadora Paloma Valencia Bolívar también comentó otra mentira. Para recibir el millón, el joven debe cumplir dos requisitos. Uno, estar estudiando y dos, hacer trabajo social por su comunidad. El propósito es evitar la deserción escolar y que sean reclutados por bandas criminales. La oposición nunca se tomará en serio por mentirosa. Y el mismo Gustavo Petro también le respondió. Esta es una mentira. Si los jóvenes tienen oportunidades, universidad, educación en general, oportunidad de créditos para asociar en la producción, la creación y el arte, no tendremos jóvenes que maten jóvenes. Es por haberse llevado el dinero de la educación a la guerra, como hizo el gobierno que apoyó la senadora, que tenemos hoy cementerios llenos de jóvenes.